Hola, mi nombre es Ismari Patricia García Rosales, tengo 22 años, estudio el primer ciclo de licenciatura en administración de empresa de modo virtual en la Universidad Gerardo Barrio, que es de gran beneficio porque me permite completar mis actividades, tanto laborales como en mi hogar, sin necesidad de trasladarme hasta la universidad físicamente, y es de gran beneficio porque me ayuda a completarme y a formarme como profesional.